¿Qué es la limpieza? Pretendemos hacer un recorrido lo más profundo posible. La limpieza no significa avanzar nada más, sino también poder ir salvando la flora y el suelo que está degradado por esta contaminación. Se han encontrado diferentes tipos de residuos, ya sea plásticos, metales, pedazos de juguetes. Esto tiene que ver con la acción que tiene el ciudadano frente a la recuperación de todos estos materiales que pueden ser reinsertados en el medio si fuesen debidamente clasificados en origen. Eso significa ya sea una industria, un comercio, una institución, una organización, una vivienda o una escuela. Las escuelas pueden ser centros de recopilación de este tipo de materiales que luego son materia prima que se inserta en el sistema a través de una economía circular. Cerca de 60 personas están participando del plodging. Llevamos solamente un tramo de la ruta de los 10 kilómetros. Hemos hecho tan solo unas cuadras y hemos llenado las bolsas, las altas, las de consorcio, con la cantidad de desechos que generamos y que inconscientemente no sabemos aprovechar. Lo vemos en este material que ustedes están hoy trabajando cómo los camiones que llegan desde la ciudad con estos residuos pasan hasta el Parque de Tecnologías Ambientales y es parte de esta experiencia poder vivenciar la ruta del residuo y todo lo que implica este camino que debemos recorrer los sanjuaninos para mejorar nuestras condiciones ambientales desde todo punto de vista.